Ah, ya le encontré, siempre alabado, con tu sangre calvecí, tu luz y amor es para mí, y Dios es real, porque lo siento en mi ser. Señor, trae, vamos a la luz, porque lo siento en mi alma, porque lo siento en mi ser. Recibiendo más de todo, pero en el ámbito de tu luz, trae para ti, Señor, haz de luz. Amén. 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 Con tu sangre al recibir, tu dulce amor es para mí, y Dios es real, porque lo quiso de mi ser. ¡Gloria a tu nombre! ¡Gloria a tu nombre! ¡Aleluya!